Si tú la ves por ahí, por ahí, por ahí, si tú la ves por ahí, por ahí, si tú la ves por ahí, por ahí, dile que yo la quiero ver de nuevo, de nuevo. Si tú la ves por ahí, por ahí, dile que en su vida yo fui el primero, primero. Y otra, y otra noche, otra, de ti yo quiero más, de ti yo quiero. Otra, otra noche, otra, de ti yo quiero más, de ti yo quiero. Sé que todavía piensas en mí, hagamos un cuidador como bullying, tú y yo en mi cama estamos chillin', pero llámate una amiga con trillín. Yo que no sabes cuándo que tú me vas a llamar, pa' que vayas tu casa y te des duro en la cama. Yo sé que tú me quieres, eso lo no te doy más, lo que tú y yo tenemos, eso no va a terminar. Y otra, y otra noche, otra, de ti yo quiero más, de ti yo quiero. Otra, otra noche, otra, de ti yo quiero más, de ti yo quiero. Tú me llamas cuando tú quieras, mamá, tú quieres calor, te lo doy en mi cama, soy tu fuego que te queme en llama, enterito, mami, por la mañana. Sé que todavía piensas en mí, hagamos un cuidador como bullying, tú y yo en mi cama estamos chillin', pero llámate una amiga pa' un trillín. Y otra, y otra noche, otra, de ti yo quiero más, de ti yo quiero. Si tú la ves por ahí, por ahí, dile que yo la quiero ver de nuevo, de nuevo. Si tú la ves por ahí, por ahí, dile que en su vida yo fue el primero, primero.